Y ya regresamos con más de su programa, Comunidad Estudiantil en Acción. La unidad de Contraloría Social dentro de cualquier consejo comunal es lo más importante, es el motor verdadero de un consejo comunal. ¿Por qué? Porque la Contraloría Social es la que lleva a cabo los mecanismos para que todo marche correctamente, bien sea de un mapoproyecto, bien sea de proyectos que se hagan dentro de la comunidad. Continuamos amigos con más de su programa, Comunidad Estudiantil en Acción. Estimular las y los jóvenes a capacitarse como voceros del poder popular juvenil, es la nueva tarea que tiene el Instituto Nacional de la Juventud en el Estado de Monagas. En el marco de la explosión del poder popular, el ente rector de las políticas juveniles en el Estado de Monagas da a conocer los planes y programas destinados a las y los jóvenes con edades de 15 a 30 años. Así lo dio a conocer Virgilio Benal, es coordinador de Identidad Juvenil del Instituto Nacional de la Juventud. Han venido desprendiendo políticas revolucionarias para la participación y protagonismo de los jóvenes. Últimamente, por una Asamblea Nacional Revolucionaria, exactamente el 28 de noviembre, fue reformada la Ley Nacional de la Juventud, convirtiéndose por supuesto en la Ley para el Poder Popular de la Juventud en Venezuela. Con la intención de dar continuidad y fortalecimiento al proceso revolucionario, el Instituto Nacional de la Juventud promueve la Escuela de Formación del Poder Popular Juvenil, con miras a cultivar el perfil de la juventud monaguense. La Escuela del Fortalecimiento del Poder Popular Juvenil, órgano que por supuesto viene a incrementar la conciencia de los jóvenes y mucho más aún, generar las condiciones necesarias, generar los elementos necesarios de inquietud para el joven para que ellos mismos empiecen a generar las planificaciones, sus presupuestos, sus cronogramas, sus diagnósticos juveniles comunitarios, siempre y cuando que estén unidos por supuesto a la célula fundamental que son los consejos comunales dentro de los territorios rumbo hacia las comunas. Desplegado en los 13 municipios del Estado de Monagas, atendiendo a 90 jóvenes en cada espacio de capacitación y distribuidos en 10 semanas, el Instituto Nacional de la Juventud procura formar en esta segunda etapa a 900 voceros y voceras del Poder Popular Juvenil, actividad que dio inicio el 17 de mayo del presente año, donde hasta la fecha los resultados no se hacen esperar. Tenemos la cantidad de 12.300 jóvenes pasados por la escuela y nuestro querido Estado de Monagas tiene un total de 644 jóvenes en aula. En este preciso momento tenemos la cantidad de 109 jóvenes en el municipio de Ezequiel Zamora. Destacó Benales que el ente rector de las políticas juveniles busca aportar resultados de saldos organizativos y concienciador sobre el papel que deben ejercer los y las jóvenes participantes de la Escuela de Formación del Poder Popular Juvenil. Es muy bien sabido que la cantidad de jóvenes ahorita existentes con voluntad de votar, con derecho a votar, son casi 8 millones de jóvenes. Y el joven en las últimas elecciones no participan en este elemento importante que consolida lo que es la democracia y el Estado. Benales resaltó la importancia de salir a votar el 26 de septiembre, en especial los egresados de la Escuela de Formación del Poder Popular Juvenil. La Escuela del Fortalecimiento del Poder Popular Juvenil tiene como eje transversal de que este joven, este hombre o mujer de 15 a 30 años entienda la necesidad histórica de salir a votar el 26 de septiembre. Primero, ¿por qué? Porque la revolución de Venezuela depende del voto. La revolución venezolana depende de la participación de la juventud. La revolución bolivariana depende realmente del grado de conciencia que tenga el joven en Venezuela. Desde el Instituto Nacional de la Juventud e Interrector de las Políticas Juveniles en el Estado de Monagas, reportó para ustedes Joan López. Cada 72 horas muere una mujer por violencia doméstica en nuestro país, debido a los maltratos físicos y abusos emocionales. Nuestro Estado de Monagas no escapa a esta realidad. Las investigaciones acerca del abuso y maltrato a la mujer que se realizan tienen una motivación especial y es que el índice de mortalidad de la mujer doméstica aumenta cada año sin recibir un alto alguno. Diario tenemos un promedio de 15, 16 denuncias de maltrato contra la mujer. Que hacen un promedio de semanal de... multiplicada por 16 a diario, son 7, son 42 denuncias al mes. Serían unas 100 aproximadamente, lo que tiene que ver con la denuncia de violencia contra la mujer. Algunos actores de protección tienen como objetivo el identificar las diferentes causas de violencia doméstica y definir cada una de las modalidades que existen en ella, revelando así estadísticas y las diferentes leyes venezolanas para defender sus derechos. Las medidas de protección preventivas y seguridad para tratar de proteger a la mujer en caso de violencia. Por ejemplo, inmediatamente se procede a retirarlo del hogar, a dictar las medidas para que se retire del hogar. No puede convivir esa mujer en estado de violencia con ese agresor. Los casos de muerte por abuso y maltrato en contra de las mujeres venezolanas se han identificado como las primeras 10 causas de decesos en este tipo. Existen unos agravantes que en el caso de que la lesión o la violencia ocurra dentro del hogar doméstico, delante de los hijos, entonces se les hace un aumento de la mitad o un cuarto de la mitad de la vida. Las formas más comunes de maltrato a la mujer venezolana, según datos encontrados, suelen ser las siguientes, maltrato físico, violencia en una relación íntima, maltrato psicológico o mental y mujeres bajo custodia. Desde la perspectiva nuestra de la psicología es que confronte esa situación con el maltratador y sencillamente detenga la situación de maltrato. En este caso romper con esa relación que hay allí en donde ella se ha colocado como una persona víctima de los víctimas. Es por ello que la mujer debe tomar un alto adecuado en cuanto a los abusos emocionales, pues el hombre siempre por medio de ello busca desvalorizar a la mujer y minimizarla. Aún cuando la pareja maltratada guarda esperanza de que él cambiará, pues la misma se transforma en dominio y la mujer tiende a perder su dignidad. Rumbo a combatir la pobreza a través de las casas alimentarias en las comunidades, programas que dirige el Ejecutivo Nacional. El Instituto Nacional de Nutrición crea el trompo alimenticio como una nueva manera de clasificar los grupos básicos para cada alimentación. Así lo dio a conocer Emilio Marini, asistente de la dirección de dicho instituto. Tienen el trompo de los alimentos, tienen parte roja, amarilla, verde, azul, gris y naranja. Entonces la parte amarilla que vienen siendo los cereales, los granos, tubérculos y plátanos. La parte azul la tienes con las leches, carnes y huevos. La parte verde tiene hortalizas y frutas. La parte gris tiene las azúcares y la parte naranja que tiene los aceites y vegetales. Y el agua, como lo pueden ver aquí, es el guaral del trompo. La finalidad que crea esta institución es ofrecer a los usuarios una forma más efectiva y adecuada a la hora de cada alimentación. La misma tiene como misión garantizar las políticas nutricionales del Estado venezolano, cumpliendo estas a través de diferentes programas. Estamos llevando los nutripuntos en los talleres del trompo de alimentos, en los talleres de la manipulación ingélica de los alimentos y de los factores de riesgo asociado a la malnutrición. Nos encontramos en compañía de la señora Lilda Parra, quien es representante de la mesa de alimentación del Consejo Comunal Los Cocos, quien comenta sobre el desarrollo establecido en este proyecto. Tengo el apoyo, la alcaldía, la gobernación, tengo papeles metidos para ese proyecto. Sigo que venga antes de noviembre, deseo que esté el comedor. Es por ello que este requiere de la ayuda del gobierno para la apertura de tan importante proyecto, pues la colaboración de los habitantes y de los demás representantes de dicha comunidad no basta para el sustento y la realización de tan importante aspiración. En este sentido, Dicis Caña, beneficiaria de la Casa Alimentaria, manifiesta su agrado por tan valiosa gestión, esperando el inicio de las actividades en dicha institución. Y puede alimentar bastantes niños que no tienen un recurso como las madres, darle su almuerzo. Reporto para ustedes, Virginia Parmares.